¡Hola, polinesios! Estamos en Euro Disney. ¡Disney! Queridos, ¿cómo están? Nosotros empezamos este gran día con una super aventura porque estábamos en el tren yendo hacia Disney, pero ahora somos 4 y deben falta una persona. Sí, Lesslie que se ha perdido. Lesslie se quedó en el tren, no logró entrar. O sea, háganle cuenta que entramos corriente y fue como y Lesslie, ¡no Lesslie! ¿dónde está? Y entonces como no queremos que pase lo mismo que pasó con Karen en Londres, la vez pasada que venimos, ya nos pusimos de acuerdo y le dijimos ahorita te vemos en la siguiente estación. Entonces esperamos que nos hayan tenido nuestras cosas mímicas y que entiendan que la vemos aquí y no en otro lugar. Sí, no. Miren así, fue un momento como ¡no, Lesslie! ¡Lesslie! ¡Lesslie! Polinesios, ¿qué creen? Se acaban de ir en un tren mis hermanos y yo me tuve que caer porque me salí y ahorita pues mis hermanos están yendo no sé dónde. Ya les mandé un mensaje a ver qué pasa pero ahorita vamos a ver si los encontramos de nuevo. Entonces ahora sí me voy a encontrar con mi familia. Según ellos están en esta estación. Vamos a ver si los encontramos, espérenme. Ahorita que abran las puertas se los enseño. Bueno, ya llegó el tren donde viene Lesslie. Esperemos que Lesslie venga en este tren. Ahí está, les dije. ¿Crees dejar a su hija en la estación? Pues tú, o sea. No, yo qué. O sea, te pierdes, Lesslie. Mamá, ¿por qué me abandonaste? No, hija, tú te casi quedaste. Bueno y ahora... Después de perder a Lesslie y recuperarla entramos al parque y se pierden nuestros padres. O sea, éramos 5 y ahora somos 3 de nuevo y tenemos que buscarlos, pero es que además el problema es de que es muy grande. Ellos nunca habían venido a Disney y pues no conocen los lugares ni nada y va a ser muy complicado encontrarlos pero lo tenemos que lograr. Sí. ¡Vamos a buscarlos! Polinesios, a estas niñas no les interesa buscarlos. O sea, sí nos interesa, lo que pasa es que tenemos que prepararnos muy bien para esa búsqueda porque yo no puedo con este frío, ¿no? ¿Prepararnos de qué? Sí, vamos por aquí. Dios, ¿qué es esto? Un rabbit. Es conejo. Un rabbit. Empieza a agarrar la colita. ¿Ven? Me acabo yo mi colita. No voy a poner mi abrigo porque me está dando mucho frío, creí que me iba a ayudar un poco, me ayuda pero no tanto. Sí, hace mucho frío, o sea, de verdad no tiene ni idea el frío que está haciendo, nunca había venido a un parque de diversiones con tanto frío, no se disfruta igual de verdad. Bueno, polinesios, seguimos recorriendo el parque, seguimos en busca de nuestros papás, pero ¿qué creen? Eh, nos acaban de robar aquí en el parque, es que de verdad en Francia son otra cosa, parece que no son europeos, nos acaban de robar una de nuestras cámaras de vlogs y ahí teníamos muchas cosas que habíamos grabado para ustedes, entonces... No, pero es que además no nos robaron solo eso, era nueva, la habíamos comprado apenas. Lente nuevo. Habíamos lente nuevo y además tenía un estabilizador que hacía que tuvieramos tomas super bonitas para ustedes, ledas que les gustan así muchísimo y nos lo robaron todo y era una cosa de este tamaño. La verdad, o sea, lo dejamos en una jardinera, estábamos ahí al lado y entonces estábamos tomando unas fotos y teníamos al lado de la jardinera donde estaba eso, de repente volteamos y ya no estaba, o sea, desapareció, jamás supimos quién la agarró, fuimos a un lugar donde según las cosas perdidas, perdidas y las encuentran y te dijeron no, no he llegado ninguna cámara aquí, no puede. Entonces ahorita estamos muy deprimidos junto con este cielo depresivo y gris. Sí, depresivo, gris, Disney no es como era antes. Marís más decepcionado. No, de verdad estamos muy enojados y de verdad tengo la esperanza de que alguien lo tenga en la mano y sea de eso es mío, dámelo, devuélvemelo. Golpear a la persona. No sé, la verdad, o sea, pueden haberlo guardado en un lugar, en una mochila y no se ve. Exacto, pero bueno, vamos a seguir aquí en Disney. Algo de felicidad este día ha llegado porque... En este triste y tragedio día es que le llegaron a los papás, polinesios. Por fin una cosa buena. Son la primera cosa buena que nos pasa hoy. Son las primeras cosas buenas que nos pasa hoy. Está pasando muy feo. ¿Qué les pasó? No, no hay que arruinarlo a estudiar en Disney. Mejor luego lo sabrán, mamá y papá. Nosotros nos fuimos a formar un espectáculo hora y media y cuando íbamos a llegar que se descompone. ¡Ay no, no, no! ¿Qué es esto? Es el peor día en Disney. ¿Qué te dije? Karen se acaba de echar a correr porque viene Jack. Me emocionara siguiendo acá. Me encanta el ojo. Dijo algo de que tenía cabello azul pero no entendí. Cabello azul, ¿no? Enséñale tu cabello morado y te hablará. ¡Ay no tengo cabello morado Jack! Polinesios, estábamos caminando por aquí en Disney y nos acabamos de encontrar una polinesia, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo te llamas? María. Sí, todos los polinesios. María. Super amable, super linda. Así luego nos encontramos muchos polinesios y es super bonito conocerlos la verdad. Pues bueno, sígate divirtiendo. Bye. Es punto de subirnos a una montaña rusa aquí en Disney, pero mamá otra vez. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasó? Le estoy diciendo que está super tranquila y de repente aparecen estos dando vueltas de cabeza y se espantó. Pero no, de verdad, cuando no es de cabeza ni se siente. Ni te vas a dar cuenta cuando estés de cabeza. No, en serio no se siente. Por favor. Es muy escandalosa la montaña rusa, de verdad, ¿no? Sí, no se siente nadie, por favor. Te lo juro. De verdad, por favor. No, no te cierres. Vamos a la montaña rusa que mamá no se quiso subir, es esto. Vamos subiendo acá. Voy con mi papá. Papá, ¿cómo vas? Hola. No te pases. No se siente nada. 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 Está bueno, está bueno. Polinesios, hasta ahora vamos a ver el desfile de luces de Navidad que está super padre. Es especial porque solamente se hace en la noche y una vez al día en Navidad. Exactamente, entonces vamos a ver el desfile. Ahora nos vamos a subir a un juego de Pinocho porque a mi mamá le gusta mucho esta película porque es de su época, ¿verdad mamá? Claro, Pinocho. Y entonces por eso vamos a subirnos a ver. A ver, yo les quiero decir algo, a mi Pinocho me encanta. A mi me da mucho miedo. Es de mis favoritas pero me da mucho miedo. O sea, es como que entre el miedo y el amor. Polinesios, si ustedes no han visto Pinocho, pregúntenle a mis papás porque seguro ellos lo van a ver y ponen aquí en los comentarios de que, ah sí mis papás sí la conocen porque seguro ellos sí la conocen porque es de su época. ¡Vámonos! ¿Listas? ¡Lista! Pepe Grillo. ¡Ay no! ¿Ya vieron mis lunares? ¡Ay pudrosos, los odios! Cuando los días se convierten en burros. ¡Ay no! Lepeto, por favor ayuda, Lepeto. Ahí sigue Pepe Grillo. ¡Pinocho! Pepe Grillo. Soy un niño de verdad, Pinocho. Ahora vamos a entrar al juego de Toy Story y vean esto, esta voz pero habla en francés, ¿verdad? Sí. No, ahorita está hablando en inglés. Habla muchos idiomas. Mamá, ¿sabes que esta es una montaña rosa super fuerte? Sí. Sí, ¿por qué crees? No te queríamos decir porque no te ibas a subir pero es super fuerte. Y bueno, si muchos han visto nuestros vlogs pasados tenemos que hacer puntos aquí y el que más puntos tenga es el que va a ganar y hay que dispararle a todas esas cosas. Bueno, ya terminó, yo hice 52.800 puntos. ¿Cuánto hiciste? 52.000. ¡Gané! 52.000. ¿Cuánto hiciste? 29.500. ¡Gané! Hice 58. ¡Lugar número 1! ¿Lugar 1? Mi mamá hizo 1.600. ¡No! ¡Ay, Lesslie! No le daba bien a la personalita. No le atinaba. Primero no sabía cómo tenía que darle. Acabamos de entrar a un lugar de Aladdin, no sabemos qué es lo que hay, ¿tú sabes? No, solo que el postaje de Aladdin, espero que no sea Aladdin y Jasmine para conocerlos otra vez. Pero está super padre, vean. Ahí está la lámpara como la película prende y es como todo lo que subió para llegar a ella. ¡Uff! Está increíble. Estamos en lo que es México, bailando. Karen, tienes... ¡Ay! Mi mamá se la puso y no se dio cuenta. ¿No te diste cuenta? No, pero Vicky se cayó algo y me dio mucho miedo. Polinesios, acabo de volver de los objetos perdidos y no está nuestra cámara. Perdimos muchas cosas bonitas que les habíamos grabado aquí en Disney y nos da mucha tristeza. Estamos muy tristes, muy molestos. O sea, este vlog que ustedes están viendo no era el vlog que habíamos planeado para ustedes que fuera super lindo porque queríamos que conocieran Disney París, pero pues no. Hay archivos, seguramente este vlog será muy cortito por esa situación. Y discúlpenos mucho, polinesios, la verdad estamos muy tristes por eso, pero no importa. Ya casi es navidad aquí, ya dentro de muy poquito vamos a festejar la navidad, así que espérenlo. Pongan en los comentarios cuál fue su parte favorita y no olviden suscribirse a este canal para que no se pierdan ningún video y tampoco ningún en vivo que hagamos. Exactamente, también pongan en los comentarios qué de las cosas de este Disney no conocían de los otros Disney. Exacto. Exacto, polinesios. Y nos vemos en otro video. ¡Nos vemos, polinesios! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!